... Hemos venido a conocer la Facultad de Ciencias del Trabajo... ...aquí en el campus de la Ayutera, en Palencia... ...y para eso estamos con José Antonio, con su decano, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué grados podemos encontrar aquí en la Ayutera, en la Facultad de Ciencias del Trabajo? Bueno, nosotros estamos especializados en un grado... ...en el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Es cierto que tenemos una modalidad presencial y una semipresencial... ...y que esta segunda modalidad semipresencial es única en la Universidad de Valladolid... ...en el sentido de que no hay otro grado que se imparta... ...ni modalidad semipresencial ni virtual. Luego, bueno, esa es, digamos, una de nuestras potencialidades... ...y también es una novedad, pero todavía no ha llegado a Valencia... ...que hemos comenzado un doble grado con Comercio este año... ...este curso académico y que dentro de tres años... ...los dos últimos cursos se harán aquí en la Facultad. Por lo tanto, esa es nuestra oferta, el doble grado... ...de Comercio y Relaciones Laborales y el grado en Relaciones Laborales. Muchas veces escuchamos Relaciones Laborales, pero no tenemos muy claro... ...qué salidas tiene. ¿Qué tipos de trabajo pueden desempeñar aquellos que estudien este grado? Bueno, básicamente hay tres sectores que yo podría analizar. Uno, el sector profesional económico jurídico de las empresas... ...sobre todo lo que tiene que ver con los recursos humanos... ...el sector del ejercicio ante los tribunales, el asesoramiento jurídico... ...es decir, la faceta jurídico-laboral de nuestra profesión... ...que tiene una profesión reconocida legalmente, que es el grado social... ...y que permite defender a trabajadores y empresarios en los juzgados de lo social... ...por lo tanto, con su toga pueden defender en los tribunales de justicia... ...y finalmente está el ámbito de la función pública... ...que bueno, hay muchas opciones a los cuerpos técnicos de gestión... ...o medio destacaría, por encima de todos, el cuerpo superior de inspección de trabajo... ...pero también está la subinspección, la posibilidad de ser técnico de la seguridad social... ...el ser profesor de secundaria en la modalidad de FOL... ...o incluso, y esto lanza un reto, el ser profesor en la Universidad de Valladolid... ...porque nuestras plantillas se están envejeciendo... ...y necesitamos un relevo generacional, por lo tanto, desde Bolonia... ...todos los grados tienen cuatro años, salvo la sección de Medicina... ...y una vez transcurrido el grado y hecho un máster de investigación... ...el correspondiente doctorado, pues bueno, el acceso a ser profesor de la Universidad... ...es una opción, y como digo, una opción atractiva... ...porque en un tiempo de cinco o seis años... ...va a haber una masiva jubilación de profesores. Pero antes de llegar hasta ese punto, hasta el doctorado... ...tenemos que tener todavía ese paso primero a la universidad... ...y luego ya, cuando hemos decidido el por fin que estudiar... ...¿por qué decidir elegirlo aquí, en la yutera? Bueno, la Universidad de Valladolid tiene cuatro campus... ...de Valladolid, Soria, Segovia y Palencia... ...la titulación de Relaciones Laborales se imparte en tres de los cuatro campus... ...en Soria, en Segovia y en Palencia... ...¿por qué elegir Palencia? Bueno, yo soy muy palentino diría que... ...porque aquí está la esencia del origen de la Universidad de Valladolid... ...los primeros estudios generales se crearon en Palencia... ...en el año 1208 y por lo tanto yo creo que... ...hacemos eco a la tradición histórica de la Universidad... ...que también tiene su importancia, ¿no? También fuimos pioneros en la implantación... ...del grado en Relaciones Laborales, en su día se llamaba... ...Graduados Sociales, como la profesión... ...pero fue cambiando con el paso del tiempo, ahora es... ...grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos... ...y ya llevamos 31 años impartiendo docencia... ...lo que quiere decir que tenemos una experiencia consolidada... ...por otro lado, la ciudad de Palencia... ...para un joven posiblemente pueda tener... ...no es atractivo que tienen otras ciudades como puede ser Salamanca... ...pero evidentemente el centro acoge muy bien al alumnado... ...eso que conlleva, pues que la relación alumno-profesor sea muy buena... ...y que el rendimiento y la tasa de eficiencia... ...de egresado sea muy elevada, ¿no? ...aquí es muy difícil el fracaso escolar, es difícil el fracaso escolar... ...no porque sea fácil, sino porque la relación entre alumno-profesor es muy directa... ...yo siempre digo que nuestra facultad se caracteriza por hacer alumnos de artesanía... ...es decir, siempre tienes un tutor, el decano es... ...es un profesor más al que, bueno, muchas veces tengo una cola para preguntarme cosas, ¿no? ...es normal en otras facultades grandes o en otras grandes universidades... ...que tienen muchísimos alumnos, conocer al decano es casi un milagro... ...y lo digo porque lo conozco, ¿no? ...entonces aquí ese trato personalizado, ese trato de casi hacer un alumno a la medida... ...en esas tres dimensiones de las que hablaba antes, de lo privado, de lo profesional... ...grado social y de la función pública, se pueden delimitar incluso desde el origen... ...puesto que siempre tienes un tutor, mentor que te va, en el programa Orienta... ...te va dirigiendo a lo largo de tu carrera profesional, qué es o cuáles son tus competencias... ...más destacables para tu desarrollo profesional. Imagino que en 31 años de trayectoria hayan cambiado mucho y hayan aprendido también de sus errores... ...por lo que ahora, con tantos años de experiencia, sean referentes. En la Universidad de Galicia hemos sido referentes en la virtualización... ...algo que ahora mismo el COVID ha convertido en algo necesario e imprescindible... ...no había otro medio, pero nosotros voluntariamente, hace ya ocho años... ...optamos por la vía de la virtualización, por lo tanto, somos un referente en ese sentido... ...en la Universidad de Galicia. Referentes también lo somos, pero bueno, es algo viniendo a las universidades... ...en el tema de la internacionalización. Nuestro centro tiene, me parece que es del orden de 16 convenios... ...o 18 convenios, cualquier alumno que quiera hacer un Erasmus lo puede hacer. Y esto lo destaco por encima de todo, la experiencia para un joven en el extranjero... ...le cambia radicalmente la vida desde el punto de vista personal, pero también desde el punto de vista profesional. Sabemos, porque lo hemos estudiado, que aquellos que estudian en el extranjero un año de Erasmus... ...tienen muchísimas mayores posibilidades de ubicarse en el mercado de trabajo. Por lo tanto, esto es importante. Yo tengo una sobrina, tengo pocos sobrinos, pero tengo una sobrina... ...que hace poco hizo Erasmus y ya quiso ir a Bolonia, que nosotros tenemos precisamente dos plazas en Bolonia... ...y aunque era la número dos, no pudo ir a Bolonia. Aquí posiblemente hubiese ido a Bolonia seguro. Y eso es un privilegio. Yo creo que hay que contextualizarlo, porque el cambio es tan radical en las personas... ...que debería ser una experiencia obligatoria para todos los alumnos universitarios. Aquellos que todavía tengan ciertas dudas a la hora de encaminar todavía su carrera universitaria... ...de decidir qué les decimos. Bueno, la incertidumbre es normal, porque la vocación es algo que la hayas vivido en tu propia casa. Yo soy de una familia de médicos, pero me dedica al derecho. Pero salvo que lo hayas vivido muy de cerca, muy de cerca, la vocación es algo que tú has escuchado... ...que tú has referenciado, pero que no has vivido. Entonces, hombre, dentro del ámbito de las ciencias jurídicas y sociales... ...y dentro de lo que es el derecho, la economía, comercio, etcétera... ...pues yo les diría que hay tres datos por los que deberían de cantarse... ...y un cuarto que es el más importante. A algunos ya les he dicho, ¿no? La internacionalización, la virtualización... ...el que hacemos alumnos de artesanía y por lo tanto nos dedicamos muchos a él... ...pero hay un cuarto dato esencial, la empleabilidad. Yo creo que ese dato es la clave, sobre todo en los tiempos post-Covid... ...donde las dificultades de acceso al empleo son complicadas, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos unas tasas de empleabilidad. Ayer mismo finalizamos el informe de que tenemos que hacer de acreditación... ...en todos los años y las tasas de empleabilidad están en torno... ...bueno, el año pasado fue una excepción, el Covid malogró la empleabilidad... ...pero las tasas de inserción están por encima de la número uno de España... ...en nuestro título, que es la Pompeu Fabra de Barcelona. Estamos en un 90,5%, es una tasa casi del pleno empleo... ...porque a lo mejor ese 10% se está dedicando a preparar una oposición... ...y en ese momento no está trabajando. Por lo tanto, yo creo que ese es un dato fundamental, ¿no? El dato de la empleabilidad y porque si uno analiza muchos estudios... ...de la Fundación ADECO, etcétera, etcétera, pues dentro de las profesiones... ...importantes post-Covid está todo lo que tiene que ver con el empleo, ¿no? Con el empleo, los recursos humanos, es lógico, o sea, el empleo se convierte... ...en un factor de ansiedad y, por lo tanto, el buscar y encontrar fácilmente empleo... ...se convierte en algo muy importante. Yo, en ese sentido, pues lo animo, ¿no? Hay poca deserción en los estudios y hay una alta empleabilidad. Solamente por ese dato y la internacionalización y la posible virtualización... ...para aquel que quiera trabajar y estudiar, yo animo a este centro que es pequeño... ...y que hace alumnos de artesanía, pues que venga a conocernos y a estudiar aquí. ¿Alumnos de artesanía que al final son valorados? Sí. Yo trabajé hace muchos años, muchos años, tengo muchos años ya... ...trabajé en un gran despacho, ¿no? De estos que salen en la televisión y en las películas, ¿no? Tenía un cuerpo de seguridad, cuatro cafeterías y tal... ...y había, en aquel momento, el decano del Colegio de Abogados de Madrid... ...que era un hombre que tenía un pequeño despacho, ¿no? Y aquel otro despacho, nuestro despacho que teníamos, éramos 200 y tal... ...pues siempre decía, aprende joven, era muy joven, que la calidad no está en ser muy grande... ...sino en hacer cada asunto, en temas jurídicos, cada causa, cada pleito... ...con artesanía, con motivación y con vocación. Y así es como se ganan los pleitos, ¿no? Con motivación y con vocación. Y yo creo que eso sí que en nuestro centro se logra, ¿no? Es muy importante la motivación, es muy importante. Un joven cuando empieza, salvo que tenga muy decantada la vocación... ...todo es motivación. En la vida, el porqué de las cosas, el qué y el cómo son relativamente sencillas... ...pero el porqué, por qué se hacen las cosas, es relativamente complejo... ...y es la clave de todo. Y el porqué es motivación. Bueno, pues la motivación en este centro sobra a Radudales... ...y es importantísima para buscar empleo. Otro dato que quiero agregar y que es importante... ...es que nuestros alumnos entienden la importancia que es trabajar... ...y estudiar a la vez. Hay un 61,2, esa es la última estadística que tenemos... ...que estudie y trabaje a la vez. Yo desde aquí, no solamente para los que estén o tengan la idea de hacer nuestros estudios... ...sino para todo estudiante universitario en general... ...aconsejo que estudie y trabaje porque el trabajar atribuye una serie de competencias... ...que el mercado te demanda de alguna manera. ...es importantísimo saber que un euro tiene un valor de un esfuerzo y de tal. Yo creo que si los castellanos somos importantes, muchas cosas es porque tenemos... ...a veces una excesiva cultura del esfuerzo. Digo excesiva porque los tiempos que corren no van por ahí... ...pero yo creo que la cultura del esfuerzo es una de nuestras insignias... ...y por lo tanto es algo muy importante, es un referente muy castellano-leonés. Pues con este mensaje del esfuerzo nos despedimos, muchísimas gracias por acercarnos... ...de qué se trata esta facultad de trabajo y estaremos muy atentos. Muchísimas gracias a vosotros.